El denominado G8, que reúne los partidos de la oposición en Haití, propuso la instalación de un gobierno de transición en el país como salida a la suspensión de elecciones y el inminente fin del mandato del presidente Michel Martelly. La iniciativa impulsa que asume al titular de la Corte Suprema, el vice o el juez de mayor edad, acompañado por un primer ministro, designado por el propio mandatario y un consejo de ministros. El documento se conoció en simultáneo con las nuevas manifestaciones de oficialistas y opositores, que salieron a las calles con la única coincidencia de reclamar que la segunda vuelta electoral se realice cuanto antes.